Muy buenas a todos chicos que tal como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy nos encontramos en el servidor de liteon como tanto les gusta osea este servidor lo apoyan de verdad un monton asi que de nada chicos yo soy cubo y comencemos con las partidas Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida estamos en el mapa de quartz si no mal me equivoco entonces vamos a ver si podemos matar a mucha gente porque es lo que les gusta no? les gusta que mate a mucha gente y no ande haciendo team con medio mundo asi que vamos a hacer vamos a tratar de hacer un rush super intenso por esta parte Y como ese chico tiene pechera tiene pechera hijo de tu no vamos 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 rec rec a huevo a huevo compañeros esto aqui y esto aqui me vienen por atras parece que no ok me parece perfecto tenemos muy buena armadura tenemos muy buen staff entonces tengo lava pero aqui no podemos usar la lava porque no se no la terminan de arreglar porque miren osea what the fuck ven no la puedo utilizar ahi hay dos personas hay hostia tu se esta armando la de dios ahi sabes Compañero tu casco me gusta mucho como lo hacemos como lo hacemos Ostia tu me lo hiciste todo el video sabes no what the fuck Ese ese me dio un hit asi como que no queriendo y me me mato asi como que Hasta luego cubo Uy chicos estamos de vuelta en este mapa que es nuevo osea no lo había visto apenas entre y vi este mapa y dije ah Carambolas que esta pasando aqui bueno tampoco es que haya dicho eso Que queda bien decir eso Entonces vamos a ir para alli a Estos mapas estan muy shidos porque A ver no te puedo tirar pero Puedo ir al medio entonces ahi te mando No te preocupes si quieres que te mate yo Yo lo hago con todo gusto compañero Se me hace que me va a tirar el de la derecha se me hace que me va a tirar el de la derecha Osteto pues no me tiro Vaya Uy Uy Compañero te me comentan por aca que te vas a morir un poquito sabes un poquito Me viene por la espalda no parece que no entonces vamos a escondernos aqui un ratito Esto por aqui Aqui A ver Que me viene Me viste me viste me viste si me vio si me vio si me vio si me vio Ostia tu A ver Te pondria la lava pero no puedo entonces Ostia Te quitaste toda la vida compañero What the fuck De cuantos bloques me dio ese hit De cuantos bloques me dio el ultimo hit Y bueno chicos estamos de vuelta en el mapa de rush Este rush Este Mapa de rush Mapa de rush Mapa de rush claro cubo claro Se llama rush este mapa Bueno Este mapa obviamente se va a llamar youtube sabes Pues ni modo que se va a llamar tu mamá Tu mamá no Pues como se va a llamar tu mamá sabes Se llama youtube A ver cubo deja de decir tantas tonterias por favor Y mata a este compañero de aqui que quiere que se quiere morir sabes Pero dame tu espada por favor Dame tu espada Ahí esta Gracias Me viene me viene me viene me viene Me viene La espada la espada la espada la espada La espada aquí esta aquí esta aquí esta Venga hasta luego crack Falta ese de ahi Vamos a hacerle un puentecito por aqui arriba Porque si se lo hago por abajo Pues a lo mejor y A lo mejor y me reviento un poco sabes Entonces vamos a hacer un puente por arriba Aunque Me voy a quitar toda la vida al saltar Pero bueno Bueno me esta haciendo un puentecito sabes Venga hasta luego crack Venga Oh What the fuck Le di en el aire Esto por aqui Aquí Y esto muy bien Tengo arco Tengo arco compañero Te fuiste al medio What the fuck Te fuiste al medio Really Entonces voy a ir al medio Pues ya creo que es el ultimo Así que Es que si llego Que si llego Vamos al medio Te vi las intenciones Compañero Entonces Llegar al medio Tampoco es que sea la gran odisea Sabes Puedo hacer un puente por aqui rapidito Y El brisly Bris A ver nunca lo he sabido decir bien El brisly Brich Lo dejé de hacer Porque no me quiero joder la mano Sabes Estaba haciendo click como loco Entonces Pues eso no es shido Sabes Oye Que piensas de la vida Que si llegas mas alto Me vas a matar mas rapido O que A ver yo Tengo que hacer una escapada Por aqui Uy What the fuck Eso no me lo esperaba What the fuck What the fuck Compañera What the fuck Lol 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 Pues GG Compañera GG Y bueno chicos Estamos de vuelta En el mapa de Rush Este mapa es genial Osea es genial Entonces Vamos a rushear Porque su nombre dice Rush Pues que tenemos que hacer Sabes Entonces vamos a agarrar Todas las cositas de aqui Esto de aqui Aqui Ok Y Muy bien Entonces Vamos a ir para Para donde vamos Para yo o para aca Vamos a ir Para la izquierda A la izquierda siempre Entonces Vamos a hacer un puentecito por aqui Tengo suficientes bloques Para llegar Entonces no me tengo que preocupar Lo que me tengo que preocupar Es que me esten lanzando Bolitas de nieve Y no me caiga solo Sabes Vamos a ir por el de aca Que parece que esta un poco Afecada Y no sabe que le vienen por aca Sabes Compañero Que te vienen por la espalda Que te vienen por la espalda Ok Falta Ese se fue al medio Entonces vamos a ir al medio Tambien con el Porque No se tiene que quedar solo Sabes Tenemos que acompañar a nuestro amigo El que se fue al medio Que si llego Entonces Uy 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 Ajá Uy 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 Que te vienen por la espalda Compañero Que te vienen por la espalda Ok Esto de aqui Vamos a tirar Uy Que quite el boton Para tirar cosas Compañero Me comentan Me comentan Que vas full Full hierro ¿Verdad? Me comentan Uy Uy Que te vienen por la espalda Uy No Me cago en tu madre Uy Uy Como ya llevo bastante tiempo grabando Y no me salen buenas partidas Bueno Si me salen buenas partidas Pero Quisiera traer unas partidas Mas buenas Sabes Entonces Como ya llevo bastante tiempo grabando Esta va a ser la ultima partida Entonces vamos a hacer Un rush Hacia el medio Que al parecer Todos van al medio Entonces vamos a Hacer un puente rapidito ¿Por qué no veo el puntero? Wtf Eh Casi te sale Casi te sale Aquí hay cofres abajo Entonces vamos a agarrarlos de abajo Venga Hasta luego Crack Me comentan por ahí Que te quieres morir ¿Verdad? Hasta luego Crack Esto de aquí lo rompo ¿Por qué abrir el cofre? Ni me pregunten Pero Venga Tú también Tú también Tienes espada No tengo No tengo caña Pero te vas a morir 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 Ahí está Ahí está Espérate 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 Uh 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 ¿Qué dice ahí? Mapa hecho por Temash Ah pues bueno Pues te quedo chido compañero Espérate Necesito Eh Regenerar Pero necesito Que no se me vea el nick Entonces Necesito ser rápido Y A ver Esto de aquí No agarre comida No agarre comida No agarre comida No agarre comida 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 Ahí está Uh Uh Ok Ahora Necesito romper esto Vamos Vamos No tengo pico Si No se Es que no me fijé Vamos Ahí está Uh Vamos 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 Buscaré si tengo pico Buscaré si tengo pico Si tengo Si tengo Ok Ahí viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Está arriba Entonces vamos a taparle por aquí Porque parece Se me hace que no nos ha visto Se me hace que no nos ha visto Pero necesitamos regenerar lo suficiente Se puede subir por aquí No verdad Entonces Yo creo que es difícil que me vea aquí Y más si me pongo este bloque aquí Ok Vamos a esperar a que regenere toda la vida Porque así no puedo jugar Va a tener más armadura que yo Eso es súper seguro Que va a tener la absorción de la manzana También Pero Vamos a tratar de hacer una técnica súper genial Que es reventarlo Pues No tengo más de otra opción ¿Sabes? Es Cliquear como locos Y ya está Compañero Uh Le di dos hits Le di dos hits Le di dos Jodidos hits Compañero Compañero No, 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 no Hostia tú Que hay un tercero Que hay un tercero Hasta luego crack Falta otro Uh Que ya gané Venga Venga Esta es la mejor partida La mejor partida Que van a ver en todo Todo, todo su día Sí, claro Claro Va a ser la mejor partida Tu partida fue una basura Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Hoy Recuerda Que este Este skin Me lo puse así Súper aleatoriamente Como me pude haber puesto La de Vegetta Como me pude haber puesto La de Willyrex El punto aquí Es que no sepan Cual es mi nick Y poder jugar Un Unas partidas de Skyward Sin que me pidan tanto team Ya cuando quiera Que me hagan team Simplemente entro con mi Con mi nick original Y ya Ya juego con todos ustedes ¿Sabes? Entonces Nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego